¡Canta aleluya, Señor! A estos hijos tuyos, que en presencia de la Iglesia, quieren consagrar de hoy su vida prometiendo guardar los consejos de los ejércitos, que su modo de vivir, Señor, te glorifique y contribuya a la salvación de los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. ¡Canta aleluya, Señor! ¡Es imposible amarte y no seguirte! ¡Me has elucido, Señor! Señor, Señor, yo me sigo y quiero amarte lo que pide. Aunque en este es que me cuesta darlo todo, tú lo sabes, yo soy tuyos. ¡Canta aleluya, Señor, junto a mí! ¡Canta aleluya, Señor, yo me sigo y quiero! ¡Es imposible conocerte y no amarte! ¡Es imposible amarte y no seguirte! ¡Me has elucido, Señor! ¡Canta aleluya, 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 Señor, Dios del universo! Amén. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el Cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el Cielo, Hosanna, Hosanna en el Cielo. los hermosos perуán. Vamosana, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el Cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. y la lágrima de tu madre. Ella le dijo a tu carta nuestra y los tuos, mis señores, son unos 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 Adiós amigos, adiós, adiós. No olvidaremos estos momentos. Adiós amigos, adiós, adiós. Pronto, muy pronto, volver queremos para cantarnos con emoción. Nuevas canciones entonaremos. Adiós amigos, adiós, adiós. David Molina, Leonardo Reyes, Felipe Truena y Misael. Arturo Poncho, todos unidos, un despedimos con emoción. David Molina, Leonardo Reyes, Felipe Truena y Misael. Arturo Poncho, todos unidos, un despedimos con emoción. Adiós amigos, hasta la vista. Adiós amigos, adiós, adiós. No olvidaremos estos momentos. Adiós amigos, adiós, adiós. 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 Adiós.